soy chatecho chatecho gente 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 maldita sea gente por la izquierda gente por arriba gente por abajo que ves que hay que ser fuerte para estar en Japón maldita sea no se puede escapar no se puede escapar ¿Vale? todo raro 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 En el mundo que me quiero bajar 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 En el mundo que me quiero bajar